Ciertos eventos ocurridos a lo largo de la temporada 1 del anime de Overlord generaron incertidumbre y confusión. Uno muy llamativo es el enfrentamiento de Yaltier contra la armadura del Platinum Dragonlord. La confusión se generó al estrenarse el primer episodio de la segunda temporada del anime de Overlord. Más concretamente, la escena donde se nos introduce al Lord Dragón de Platino. Vaision Tzendorkus y la enigromante de los trece héroes, Rigrit Berth Kaurau. En ese momento sale un flashback donde Tzá, usando la armadura de Platino manejada de forma remota, tiene un breve combate contra la guardiana de los primeros tres pisos de Nazarick, Chaldier Bloodfallen, que se encuentra afectada mentalmente por el ítem de clase mundial La Caída del Castillo y el País. Este momento de la segunda temporada generó dudas a los fans del anime, ya que dicho momento nunca apareció en la primera temporada. Esto es comprensible si vemos que la primera temporada, contando solo con trece episodios para adaptar tres volúmenes de la novela, no animó o explicó dichos sucesos. Madhouse, la empresa encargada de animar la novela, notó este error de la primera temporada y para tratar de arreglarlo, pusieron esta pequeña escena del combate en la segunda película recopilatoria estrenada en cines en marzo del 2017, ya que dicha escena era hasta cierto punto relevante dentro de la novela, y si el anime omitía esto, solo provocaría más dudas al momento de estrenar la segunda temporada. Curiosamente, en la novela ligera, este enfrentamiento simplemente se menciona en palabras de Tzá a su amiga Regrit. Sin embargo, la pelea no es descrita detalladamente y los lectores solo saben que este enfrentamiento sucedió, pero se desconoce cómo se llevó a cabo. Esta información es presentada en el intermedio del volumen 7. El pequeño fragmento del combate que se nos muestra en el capítulo 1 de la temporada 2 fue como un regalo para los lectores de la novela ligera, ya que, aunque duró algunos segundos, se pudo apreciar de mejor forma cómo sucedió. Pero bueno, la pregunta que surgió sobre esto es ¿cuándo y cómo sucedió? Para comenzar a explicarlo, tenemos que mencionar unas cuantas cosas. Todos recordarán que durante el capítulo 10 de la temporada 1, luego del enfrentamiento de Yaltier contra Brain Anglaus, ella se topa con un grupo conformado por humanos misteriosos. Estos resultaron ser los integrantes de la escritura negra de la Teocracia Slane. Frente al poder de la misteriosa vampira, el capitán de la escritura negra ordenó a Kaere usar el ítem mundial La Caída del Castillo y el País. El efecto de este ítem era el control mental absoluto. Aún así, antes de que el control mental se completara, Yaltier lanzó una jabalina purificadora imbuida con maná, para que el ataque tuviera el 100% de efectividad. Es por esta razón, y como un golpe de suerte, que el ataque logra atravesar tanto a Cedran, escudo de las mil murallas, como a Kaere. Es gracias a ese ataque que la escritura negra no logró poner a Yaltier bajo su control. Durante la confusión, Beumarchais, cadena divina, trató de capturar a la vampira, pero terminó muriendo al intentarlo. Al no tener forma de continuar con su misión, de evitar la resurrección del Dragon Lord de la Catástrofe, sumando la pérdida de dos de sus miembros, y al ver que Kaere quedó gravemente herida, la escritura negra optó por retirarse, dejando a Yaltier bajo el efecto del ítem mundial y sin darle órdenes. Claro, la única que podía darle órdenes a Yaltier era Kaere, pero como resultó gravemente herida, no pudo hacerlo, dejando a Yaltier en estado de espera. Se debe mencionar que Yaltier, en su encuentro con la escritura negra, no iba equipada con sus ítems como su característica lanza o su armadura. Esto fue otro error más del anime. Es en este punto, donde el anime se distancia de lo planteado en el volumen 3 de la novela ligera. Se omitió muchas cosas o se cambió ciertas situaciones para comprimirlas. Por ejemplo, en el anime, Ainz logró encontrar la ubicación de Yaltier usando el hechizo Lente de Visión Remota, cuando en realidad en la novela ligera, Nigredo con sus hechizos fue la encargada de localizar a Yaltier. En dicha escena, Yaltier se ve armada simplemente con su lanza spuit. Mientras tanto, en el volumen 3 de la novela ligera, ella está en su forma de batalla completamente equipada para el combate. Sin más, en los últimos episodios de la primera temporada, dan a entender que Yaltier solo se enfrentó con la escritura negra y con Ainz. Pero, en el intermedio del volumen 7 de la novela ligera y en el primer episodio de la segunda temporada del anime, aparece el enfrentamiento entre Yaltier y la armadura de Platino. Bueno, de forma más simple, este enfrentamiento simplemente ocurre luego de que la escritura negra usara el ítem mundial con Yaltier y antes de que Nigredo la localizara. Al parecer, el Platino Dragonlord, al estar controlando su armadura de forma remota, tuvo un encuentro repentino con Yaltier y él, al sentir la naturaleza vil de la vampireza, se vio obligado a atacarla. El mismo Platino Dragonlord afirmó que este encuentro fue desafortunado, preguntándose si fue mala suerte o buena suerte por haberse percatado de tal presencia. Como se nos dijo en el volumen 3 de la novela ligera, Yaltier, afectada por el ítem mundial, solo atacaba si las acciones de sus oponentes eran vistas como completamente hostiles. La armadura de Platino, al acercarse a ella con intenciones de atacar, Yaltier, por tal acción, tuvo que entrar en combate. Sin saber cuánto tiempo duró la batalla, la armadura se retira del lugar, terminando toda golpeada y con un agujero en el hombro derecho, provocado por una lanza que logró atravesarlo. En la segunda temporada, solo se puede apreciar que la armadura estaba bollada, pero no presenta los golpes descritos en la novela. Lo sorprendente de este enfrentamiento fue que Yaltier Yaltier se vio obligada a entrar en modo combate equipándose completamente. Ainz cuando la encontró, la vio completamente equipada. En cambio, en el anime, Yaltier está armada con su lanza y usando su típico vestido. Es durante el ataque de Ainz, al usar el hechizo de supernivel, La Caída o Fallen Down, que Yaltier entra en modo de combate. Bueno gente, espero que este video les haya gustado. Fue más cortito de lo que pensé, pero bueno, me lo pidieron mucho. Además, espero que con este video quede aclarada finalmente esta duda. Por otro lado, cualquier duda u opinión que tengan, la pueden dejar en la caja de comentarios y nosotros trataremos de responderlas. Además, para agregar, si el anime les dejó más dudas esenciales durante las tres temporadas del anime, pueden comentarlas y nosotros vamos a ir viendo si es suficiente para sacar un video o no. Y bueno gente, llegamos al final de este video. Si el video les gustó, pueden dejarnos un like, compartirlo para que más gente lo vea y suscribirse para estar más al tanto de los próximos videos. Ahora si me retiro, nos vemos la próxima. Chau.